Hola, buenas tardes. Me están escuchando todos, ¿sí? ¿Abajo? No lo tienes conmuchado. No, no. Ahora sí. Bueno, me escuchan todos, ¿sí? Bueno, entonces, como vos tenía comentado esta mañana, cuando José me invitó a venir aquí hace un mes o dos y me dice fotogrametía arquitectónica, yo le propuso hablar un poquito de las aplicaciones bajo el agua. Y, bueno, la primera impresión era que haremos con subacuático dentro de un fotogrametía arquitectónica. Bueno, existen estructuras no operacionales, no funcionales, pero que están bajo el agua. Y vimos esta mañana o en el inicio de la tarde el caso de Bahía. Hay un caso en Jamaica también, una gran porción de ciudad que se hundió algunos metros, este en Bahía. Y, bueno, de aquí encontré el vínculo para hablar un poquito del subacuático. Además, arquitectura también puede ser arquitectura de navíos, de barcas. Y, bueno, en este campo, la experiencia que yo tengo es trabajar en petios, en excavaciones arqueológicas subacuáticas. Y lo que vos voy a presentar son casos de estudio de este ámbito. El primero es un pecio que está siendo excavado hace tres años por la Universidad Nova de Lisboa, el Centro de Historia de Alemar, y que tiene una historia curiosa. Yo, el año pasado, andé buscando un arqueólogo subacuático para que pudiera hacer pruebas de fotogrametría subacuática. Y, bueno, la sorpresa fue que encontré un arqueólogo, José Bettencourt, que me dice, bueno, las fotos ya las he hecho en 2008, bueno, tres años antes de yo las encontrar. Y las hizo de una forma utilizable para fotogrametría. ¿Y qué es utilizable para fotogrametría? Es estabilidad geométrica de los objetivos, que es decir, sacar las fotos sin hacer zoom, sin alejarse y aproximarse, hacer un grande recubrimiento, un gran solape entre las fotos. Y, bueno, él tenía todo hecho de sí mismo y no trabajaba en fotogrametría. ¿Por qué lo ha hecho? Porque había un proyecto europeo que se llamaba Venus, Virtual Exploration of Nautical and Water Sites, que he coordenado por Pierre Rapp, de CNR, sin influencia, donde, en las conclusiones, recomendaba que los buzos, los arqueólogos, hicieran mosaicos fotográficos con mucho, mucho recubrimiento preventivamente. Bueno, entonces, este caso fue justo un caso paradigmático, porque yo utilicé fotos de tres años antes, hechas no en propósito para aquello que yo las utilicé, y, bueno, vamos ya a ver qué resultados se obtiveron. Para percibir cómo se pasan las cosas bajo el agua, que no son muy distintas de la arqueología terrestre, bueno, los arqueólogos van al sitio que están estudiando, hacen una cuadrícula equidistante, tienen esta especie de, en este caso, esta especie de escuadrías metálicas graduadas por metro cuadrado, y a cada una de ellas hacen un croquis y sacan medidas a la mano, directa, medición directa. Con todos estos dibujos que hacen bajo el agua, y, bueno, hay que decir que tardó dos meses cuatro arqueólogos vociadores a hacer este pecio, estamos hablando de 150 metros cuadrados, más o menos, a hacer el dibujo planimétrico del pecio. Con cada una de estas cuadrículas se hace un asemblaje de todo y se obtiene un modelo, una representación planimétrica del pecio. En este caso, lo que han dibujado son todos los testigos de madera del barco, fue un barco del siglo XVIII, hundido en Azores, y, bueno, aquí se termina el registro de la excavación. Bueno, lo que estamos nosotros, creo, todos proponiendo, es que utilicemos tecnología que ya está funcional, que no necesita de mucha inversión, de mucho tiempo, bueno, ya, así, diferente. Y, bueno, y entonces, ¿qué estamos proponiendo? Estamos proponiendo que se hagan muchas fotos con mucho solo api. Si ven ahí, lo que están viendo es un escuadrillo, bueno, un escuadro de referencia con una medida y es, bueno, lo que nos sirvió para escalar el modelo, porque no teníamos más datos que esos. Y hacen muchas fotos, de forma que toda la superficie sea cubierta. Y, bueno, y se construye un modelo 3D. Y de ese modelo 3D, como habíamos visto todo el día de hoy, se obtiene una morfología del objeto, la color correspondiente a la morfología, y se pueden producir ortofotografías. Se pueden sombrear virtualmente las ortofotografías y obtener un poquito más de contraste volumétrico. Aquí, un poco comparando lo que es la ortofotografía pura y con aplicación de luz virtual, se pierde información, pero se gana en expresión volumétrica. Y, bueno, fue más o menos esto que logramos hacer con 300 fotos hechas 3 años antes de que yo conocí a José. Todos estos modelos pueden ser utilizados para hacer diferentes tipos de representaciones. Aquí una codificación batimétrica de pequeña escala y este es un precio interesante porque, como está en un plan muy horizontal, se consegue casi por color diferenciar lo que es la estructura del barco. Lastro. ¿Se dice lastro en español? Lastro, que era del interior del barco. Lastro. Este era un barco de la carrera de Brasil y que estaba en camino de Brasil e iba con piedras dentro del porón para tener flotabilidad. Y, bueno, ¿qué nos permitió este trabajo? Permitió que, tres años después, como os comenté, comparar esta nueva tecnología con los métodos tradicionales. Y, bueno, el tradicional nos había dado un... A ver si tengo una otra. Sí. Lo tradicional nos había dado un dibujo de línea vectorial obtenido por el levantamiento directo de cada cuadrícula donde la información que representaba es somente aquella que el arqueólogo elige en el momento que la está haciendo. El registro por fotogrametría apresenta un ventaje significativo es que registra todo. No hay una actitud interpretativa en la recoger datos. Se puede interpretar después, pero hay como... Todos los datos son capturados. Y aquí lo que se logró fue tener una representación de todo el interior del barco, del lastre, que jamás se haría, porque tardaría meses dibujando cada piedra. Bueno, con este tipo de soporte se puede dibujar la piedra no bajo el agua, pero en la oficina. Se nos permitió verificar pequeños errores, pero si imaginamos como lo han construido con 150 cuadrículas y juntadas todas en la oficina meses después de haber hecho, hay pequeños errores angulares, pero de alineamiento, bueno, que se entiende que es normal, pero con la fotogrametría podemos incluso detectar los errores de este tipo de registros. Las medidas, y esto se quedaron muy impactados, porque las medidas las pueden coger inversamente. Se puede andar al modelo, medir directamente en el modelo y comparar con los datos de campo. Fue lo que hicimos. Quiero decir que para José Bendencourt él estaba fascinado con estos resultados y al mismo tiempo era como una inversión total de todo el proceso, que no necesita tirar más medidas y si quiere tirar medidas las tiras en el modelo. Y bueno, comprobamos algunas medidas, todas en centímetros y bueno, son los errores o los desvíos que habíamos encontrado, máximo de un centímetro y medio, que él me confesó, bueno, a veces cuando estamos ahí bajo el agua uno con la cinta métrica de un lado, otro del otro, no nos comunicamos, será que está en el punto y bueno, hay errores. Esto para llegar a que el hecho de que el registro no es interpretado, no es subjetivo, nos da más calidad de información. Y además permite una serie de, y aquí hablamos un poquito del tema que Jorge presentó, la posibilidad, por ejemplo, de enseñar a gente que no va nunca bajo el agua, que está bajo el agua. Me comentó David, no me acuerdo su último nombre, un arqueólogo subacuático de Galicia que conocí hace un año en Algarve en una otra conferencia. Yo estaba presentando su conferencia y diciendo tenemos siempre un problema con las populaciones, que nos ven llegar todos los días, partir, llegar, partir con cosas en bolsas y que se sienten siempre como robadas, como saqueadas, pilladas, porque jamás saben lo que está abajo. No pueden ir. El viejo que está sentado todo el día al café los ve a pasar con todas sus maletas, su logística y no sabe qué están haciendo. Y esa desconfianza es muchas veces lo que separa a la población de sus bienes culturales. Bueno, yo le, fue un buen momento porque tenía, justamente, estaba presentando justamente este modelo y diciendo ahora sí se puede pegar en estas formas de presentación de cosas subacuáticas donde nadie va a no ser los buzos y en general a la gente. Otros casos de aplicación. Un navío romano está a lo largo de Capri Este es un trabajo que yo hice con el CNRS, el laboratorio que os comenté antes y que permite este tipo de outputs. Quiero decir, además de que tenemos geometría más fidedigna que las formas convencionales, además de que tenemos más datos de aquellos que normalmente se miden y se levantan. tenemos también la posibilidad de enseñar a la gente de mostrar esto, bueno, sería imposible de hacer con otro tipo cualquier de tecnología en este momento. Existen ya dos o tres fabricantes de escanes que han hecho escanes subacuáticos, pero todavía cosas muy poco detalladas, muy poca información. aquí estamos hablando de cinco millones de puntos de un conjunto de cien metros cuadrados de ánforas que es lo que hay restos de esta barca romana. a ver si no me he olvidado de nada más. No las tengo aquí, pero tengo, puedo te enseñar estas de Cádiz. Y bueno, y la fotogrametría también como se comentó esta mañana José, permite con el mismo equipo, la misma tecnología y el mismo operador hacer el muy grande y el muy pequeño. Bueno, tenemos todo el precio y podemos tener datos particulares. En este caso, una pieza de artillería que está en Cádiz, bueno, hecha con, vamos a ver las fotos, bueno, hecha con un mosaico de fotos, así, sacado por un arqueólogo submarinista que no entiende nada de fotogrametría, con muy mala cualidad, como veía, en mucha suspensión. Son fotos sacadas a cerca de un metro del objeto. Digamos que esta es la única limitación. Es que, como es un proceso óptico, hay que poder observar el objeto, quiere decir que, al menos en la cuesta portuguesa atlántica, estamos hablando siempre máximo dos metros de distancia, porque, además, no hay visibilidad, pero hay mares donde se puede tener visibilidad a diez metros o más, incluso más. Bueno, y entonces, ¿qué nos permite esto? Bueno, son modelos como ya conocen vosotros, pero de muy grande detalle, donde todo, todo que está, aparece en las fotos, todo que está en el local, he capturado. Los microorganismos, las algas, las cuerdas que están ahí protegiendo el cañón. Y, bueno, volviendo a Angra, se hizo esta comparación ya después de que habían hecho todo el levantamiento los arqueólogos, y, bueno, se intentó entonces mirar qué sirven estos datos, estas cartas batimétricas, estas ortofotos, sirven exactamente para hacer la misma cosa que se hace directamente ahí, perimetrar objetos, clasificarlos, y, bueno, en cuanto que el modelo volumétrico te permite percibir las diferencias morfológicas entre los objetos, tiene también la ortofotografía que te permite percibir determinadas mudanzas cromáticas. Hay estas rayas blancas aquí que corresponden a una cuerda blanca que el arqueólogo utilizó para se guiar haciendo el mosaico, de forma a tener un mosaico más o menos bien estructurado y no... Y aparecen así con muchas proyecciones porque estaba en el aire la cuerda y, bueno, solo en los puntos que estaban en las rocas no aparecen. Un minuto para contar los tres que ibas a invitar. Bueno, y entonces tenemos rapidez porque vos comenté dos meses cuatro arqueólogos con botellas, barco, bueno, toda la logística subacuática y aquí utilizamos 30 minutos para hacer las fotos o mejor lo hizo Bettencourt y una o dos semanas de procesamiento dependiendo de los datos que se quiera. Así que bastante menos tiempo. Más, el trabajo de campo, pero eso es lo mismo en terrestre, es tan rápido que no hay parajes que decir que el buceador, el arqueólogo puede levantar en media hora todo un sitio y seguir excavando que también una 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 grande ventaja. El registro integral no interpretado, yo insisto en esta gestión de no interpretado porque verdaderamente lo que uno dibuja y elige como perímetro de algo es siempre una opción suba, no un dato absoluto y en cuanto que los modelos 3D de nube de puntos que son discretos, no son continuos, pero que tienen una densidad tan grande que describen los objetos de forma contínua. Y bueno, el fuerte impacto mediático quiere decir que se puede enseñar a políticos, se puede enseñar a populaciones, se puede enseñar a estudiantes, cosas que de otra forma no han dado. Y bueno, y vos agradezco la atención. Ah, gracias. Bueno, está claro que lo que está insinuando Hugo es que tenemos que comprar un submarino no vinculado. Dime. Paco, tú que dices el micrófono. ¿Alguna pregunta? Pedro, ¿tenés más? ¿Tú? Bien, dos preguntas. La primera es ¿qué tipo de...? Si utilizáis, bueno, vosotros hacéis, entiendo, levantamientos subacuáticos, si utilizáis algún tipo de cámaras especiales con algún tipo de requisitos, algún tipo de...? Cámaras normales con la... Carcasa de protección. La casa. Y por otra parte, ese levantamiento que se había hecho tres años antes, esas tomas que se habían hecho tres años antes con algún tipo de cámara, ¿calibrada, no calibrada? No calibrada. Estamos hablando de los softwares de más reciente generación que hacen autocalibración, se apoyan no solo en algoritmos fotogramétricos, pero también en structural motion, la SFM, y por tanto, no son cámaras calibradas previamente. ¿Pero las que vosotros usáis y las tenéis calibradas? Si queramos, si quisermos sí, pero no es necesario con los softwares que estamos hablando. Y que ya José comentó desde Fotoscan, VSFM. Eso es aparte en el último año, ¿eh? Desde hace dos años se calibraron, ¿no? Entre los chavos que dices en San Luis Cruz se calibraron. Se calibraron, sí, 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 sí. No, además, este hecho nos cambia toda la forma como miramos la fotogrametría. Quiere decir que todas las fotos que has hecho en la vida, digitales, por supuesto, que tienen datos exif, donde se puede coger valores estimados de distancia focal, nos permiten restituir cosas que pueden incluso ya no existir. Además, yo lo tengo hecho bueno, desde que este software están disponibles y son utilizables con eficacia, lo tengo propuesto a toda la gente que conozco en Patrimonio que hagan fotos mismo si no las van a utilizar ahora porque es un registro preventivo que decir que puedes hacer tu base de datos de millones de fotos lo que quieras con la resolución que quieras y seguro que las vas a poder utilizar en el futuro. Ya lo estamos haciendo con algunas limitaciones como también se comentó si quisiéramos usar una foto de 1920 mezclada con fotos de ahora tenemos una serie de problemas todavía para resolver pero en este tipo de registro preventivo del patrimonio me parece que mismo que no se procede no se hagan modelos tenemos como una base de datos muy interesante Antonio ¿le hacéis algún tratamiento o algo a la foto para eliminar esos puntos de suspensión? porque claro esos puntos se puede hacer pero nosotros en fotogrametría somos muy conservadores y no gostamos ni de juntar datos ni de quitar datos se puede hacer filtrados que elimine algo de la suspensión pero no te va a quitar o te va a dar una imagen completamente nítida y clara sin elementos ¿no os provoca esos ruidos que pueda distorsionar un poco el ajuste de la foto? distorsionar no puede puede perturbar un poco la textura de la foto pero distorsionar en los casos que he trabajado en ambientes subacuáticos no tuve ningún problema no tengo nubes de puntos perdidas en el espacio además porque son partículas que ven muy viento entre fotogramas ya no están en el mismo sitio el problema de la cuerda que has visto con las varias rayas es que se mueve con la corriente en este fotograma está aquí en el otro está un poquito más allá al lado no viene en 3D pero la textura después se proyecta y otra pregunta una tontería el vídeo ese que has presentado del modelo ¿está hecho con mezcla no el vídeo lo hice con varios softwares pero la renderización con Polyworks o sea la renderización con Polyworks vale pero ahí tenías un renderizado que te ibas moviendo por el renderizado ¿quieres saber cómo se hace? te explico es fácil haces 4 vídeos uno con puntos uno con mallado y después lo unes y tenés 4 vídeos idénticos y después haces un fade es que pensaba que habías hecho o habías utilizado un software específico gracias la verdad es que es más curiosidad que otra cosa el apoyo geométrico es análogo al de tierra ¿cómo? el apoyo geométrico ¿sí? puntos GPS como análogos al de tierra bueno aquí no teníamos nada porque como se había hecho 3 años antes la única cosa que el arqueólogo había puesto como dimensional fue ese escuadro que tenía un metro 40 de ancho y que nos da un factor de escala bueno muy extrapolado para toda la área pero quedaron de este verano que iban a hacer más excavación quedaron de referir puntos con GPS el precio está a 4 o 5 metros de profundidad no es muy difícil de lo obtener bueno y sabemos nosotros que en fotogrametría podemos obtener modelos que no ten escala ni georreferenciación pero son homotéticos en relación al modelo escalado y por lo tanto si queríamos él mañana me enviar coordenadas tres puntos yo lo puedo georeferenciar a mí insistiendo en lo del apoyo entonces el control en Z que hemos visto que sacabas los errores con los que habían medido los arqueólogos esos están sacados de la fotogrametría y solo escalasteis en un plano ¿no? en X no, no, no el factor de escala es en todos los planos era esa regla plana en todos los planos era esa regla plana ¿no? en esa regla plana sí, sí pero tienes razón que no tenemos información de nivel bueno trabajamos con los datos que tenía que no tenía más que eso me han dicho esto está prácticamente de nivel entonces fue por aproximación quiere decir que tenemos el modelo homotético en relación a la realidad y a cualquier momento podemos ponerlo en o sea entonces esos errores de Z no eran errores no, pero no son errores de Z lo que vimos a tabela con las no, con has sacado una comparativa con las distancias que midieron los arqueólogos y las vuestras eran distancias tomadas entre puntos quiere decir desde la punta del cabername hasta no sé dónde eran medidas directas no tenían que ver con ejes y entonces eran los desvíos lineares de esas medidas ¿Alguna más? José Yo en vez de hacerte una pregunta lo que lo que voy a hacer es repetir una frase que te he oído a ti y que me parece que es importante señalarla y es que este producto permite una visión que no existe en la vida real no sólo porque es subacuática sino porque aunque uno se metiera con el equipo de buzo no vas a ver más allá de dos metros Es verdad Es la oportunidad Los arqueólogos pasarán ahí meses y nunca han tenido una visión global del precio porque ahí en Azores si tienes dos, tres metros de visibilidad es muy bueno Pues yo también te quiero hacer un comentario pregunta no es una pregunta como historiador porque ahora me viene la buena de la historiadora has hablado de que es un barco portugués que iba a Brasil y has hablado del lastre que no está dibujado en ningún sitio pero sin embargo quizás sea la parte más importante del precio porque se sabe se sabe está documentado históricamente que los lastres de los barcos servían para construcción de edificios eran las piedras que iban a utilizar en la construcción de los edificios en Brasil todo lo contrario de lo que hacía En Marruecos se ha encontrado una iglesia con piedra de Portugal Esto quiere decir que esa documentación del lastre es históricamente muy relevante porque nos está aportando un valor claro de algo que teníamos por escrito Materia prima que iba Y además en esa extensión como decía José que es imposible El problema es que yo conozco varios tipos de lastres Este tipo de caótico no interesa hasta piedras que van ya cortadas ya trabajadas y todo Y probablemente aquí sería no se plantearan los arqueólogos a hacer el dibujo de 150 metros cuadrados de piedras de varios tamaños porque probablemente no lo terminaría nunca Y bueno y esto es sin duda un ventaje increíble porque lo tienen todo Si quieren calcular volumetría Bueno la idea con este proyecto que no tienen ningún financiamiento hasta ahora era que se continuase haciendo registros fotogramétricos en todas las partes de excavación y de esa forma se podía incluso reconstituir esta trigrafía del pez Juntamente con otra cosa que me olvidé que es y que fue José que planteó como me preguntó si era posible o no que es ¿es posible o no medir calcular cuantificar el régimen morfosedimental de la zona? Quiere decir saber si está perdiendo o ganando arena porque así pueden tomar las decisiones informadas si está perdiendo quiere decir que los restos van a estar expuestos van a desaparecer si se está ganando probablemente se puede quedar entonces más un dado añadido para los decidores se escava o no se escava no se puede escava todo y quizás así con este tipo de monitorización se pueda elegir las zonas más necesitadas Las limitaciones que plantea la profundidad o bien sea por la toma fotográfica por la falta de luz o bien sea por el acceso porque hay que sumergirte Bueno la limitación que yo hablaba era de visibilidad quiere decir como estamos trabajando con óptica necesitamos de luz y de ver lo mejor posible el objeto la cuestión de la profundidad tiene que ver con otra cosa que abajo de 100 metros solo los locos bucean mismo 100 metros ya necesario bastante logística y entonces por ejemplo la barca romana de Capri está a 190 o 180 no fue un búsola fue un remote operative vehicle como el UAV pero al invés de subir baja y hizo las fotos y por tanto no es una limitación en la profundidad no es una limitación también ya no es una limitación y la profundidad no es una limitación Gracias.